Y era nomás el nuevo video que tenemos, güey. ¡Ay, una chulada, güey! ¡Name! Esto va a estar bien chingón, güey. Ahora que ya tenemos el Chimochi, pero mira nada más la chulada que tenemos ahora, güey. Teníamos el Chimochi. Primero fue el Chimochi. Después fue el Chimochi viejón. Bueno, también tenemos variaritos a su edad. Nah, ya se fugió esta madre, güey. Aquí está. Y luego fue el Chimochi viejón. Y ahora tenemos el pom-pom para los suscriptores. Ya, ya pues, ya pues, ya pues, ya pues. Vámonos a los compartidos.